Los presuntos antisociales fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional luego de sorprenderlos asaltando a una menor de edad a quien se les sustrajeron un celular en las calles Porteta y la 38 al suroeste de Guayaquil. Gracias a la acción policial, el teléfono móvil fue recuperado. La indignación del progenitor de la víctima fue evidente. A la hora de tener frente a sus ojos a uno de los individuos que supuestamente atacaron a su hijo. El afectado es un joven de 15 años. Se encontraba en el local comercial de su padre. Uno de los implicados lo vio con el teléfono celular en sus manos y se le acercó para intimidarlo. Con un puñal de arma blanca indicándole que le entrega el celular, caso contrario lo agredió. Entonces él como es un joven sin ninguna experiencia, se podría decir así, se acercó y le entregó. Le han sustraído un teléfono celular para lo cual han utilizado un arma cortopunzante, es decir, un cuchillo. Por fortuna para el adolescente, en esos instantes pasaban dos agentes motorizados. Y es en ese momento en que la policía interviene y los detiene. Son tipos que pasan siempre por el lugar, me rodean todo el lugar y andan viendo, chequeando los locales, chequeando las personas que hacemos el bien de la sociedad a trabajar. Fueron detenidos y puestos a órdenes de la Fiscalía, donde serán sometidos a lo que establece el artículo 189, primera parte del Código Orgánico Integral Penal. Esto es el delito de robo con agravantes, tomando en consideración que la víctima era un menor de edad y además de aquello, el cuchillo que le fue encontrado, objeto con el cual estaban sustrayéndole dicho celular. Informó José Morales.